El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Corrientes sumó un nuevo caso de coronavirus y hay dos pacientes graves. El Ministerio de Salud informó este martes que la localidad Correntina de Paso de los Libres sumó un nuevo caso de coronavirus y ya son 18 los infectados allí. Además, indicó que en el Hospital de Campaña Escuela Hogar hay seis internados, de los cuales dos están en grave estado. Los colectiveros postergaron hasta el jueves el paro del transporte. Tras la fallida audiencia con el sector empresarial, la Unión Tramviarios Automotor decidió esperar hasta el jueves para definir alguna medida de fuerza por el incumplimiento del 50% del sueldo de junio. Con mediación del Gobierno Nacional, ese día se realizará un nuevo encuentro para desactivar el conflicto. Una ciudad de Corrientes otorgará un subsidio a mujeres víctimas de violencia de género. La Municipalidad de la localidad Correntina de San Roque otorgará un subsidio de 5.000 pesos a las mujeres víctimas de violencia de género. La medida tomada por el Intendente Raúl Haddad regirá por dos meses, pero con la posibilidad de ser prorrogada por 60 días más, informó la comuna. Un intendente denunciará a quienes organizaron un cumpleaños infantil. El Intendente de la Ciudad Correntina de Santa Lucía, José Sananes, anunció que denunciará a quienes organizaron una fiesta de cumpleaños infantil de la que participaron adultos y menores. El Jefe Comunal denunció que los organizadores compartieron fotos en redes sociales y que en el evento no se respetaron las medidas de distanciamiento social. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en elitoral.com.ar La Ciudad Correntina de Santa Lucía La Ciudad Correntina de San Flicket